muy buenas estamos aquí con jessica velasco campeona de medieval muy buenas hola qué tal aquí estamos en casa o bien bien escoltada hoy y hoy nos acompaña bueno primera pregunta que te hago como fue esa medieval para la gente que no estuvimos aquí pues muy guay recorrido obstáculos y demás estuvo muy bien el recorrido fue muy bonito el día que hizo pues la verdad es que como el tiempo no nos ha acompañado la verdad es que estuvo fastidiado porque había que ir con mucho cuidado durante el recorrido bueno balizaje y eso bien bien sí vale vale como la viviste desde la línea de salida esta meta más o menos pues nada salir como siempre hay atrás un poco no porque las chicas salen súper rápido y nada luego enseguida ya me puse ahí en la cabeza junto a rihanna que fuimos bastante trozo las dos juntas y luego ya pues más o menos cuando ya empezamos a bajar atrás a rihanna me coloque en cabeza y ya fui durante toda la carrera primera y bueno pues eso con los nervios de que te ves ahí primera y no sabes cómo vas a terminar porque queda mucha carrera y tres cosas buenas tres cosas malas pues tres cosas buenas bueno a mí me llevan me gusta mucho los obstáculos que tiene además con el obstáculo este de la subida del castillo que todo el mundo le tiene muchísimo miedo entonces eso pues son los obstáculos una cosa muy buena que tiene medieval el recorrido que fue muy bonito me me gustó mucho y no sabría decirte qué más en general la carrera estuvo muy bien y la parte que a ti más te gusta que los tres cosas malas pues como siempre yo la única que puedo poner es el tema del recorrido del balizaje ya no es una crítica para medieval sino yo creo que para todas las carreras en general todas las carreras que tienen dos recorridos con distintos kilómetros creo que los organizadores tienen que tenerlo muy en cuenta porque la gente se ha equivocado ya en varias carreras que la tanda élite sale y se mete por el corredo de open entonces sí que es cierto que hubo gente que le pasó eso y es un fastidio después de estar toda una semana preparándote para una carrera llegar y que te pase eso vale entonces eso sí que es un detallito que creo que todos los organizadores que tengan esas dos distancias tienen que tenerlo ahí muy o sea pensarlo mucho no sé si poner más voluntarios justo en el punto en el que se dispersan las carreras no sé hacer algo para que eso no pase vale vale alguna cosita más y por lo demás todo estuvo muy bien la verdad es que no hubo atascos en los obstáculos estuvo todo genial vale bien me quedo con con esa pequeña crítica bastante que ha sacado una oye la crítica más que nada no es una crítica es no para que se tenga en cuenta no bueno pues muchas gracias por este ratito y nos vemos ahora en un ratito que vamos a hacer grabación doble así que ahora te vuelvo a ver muy buenas estamos aquí con rubén lópez del templo yo escuela hoyo muy buenas hola buenos días enhorabuena por ganar esa medieval muchas gracias y la primera pregunta que te hago para los que no estuvimos en esa carrera como fue el recorrido obstáculos y demás hombre el recorrido fue bastante bastante chulo en el sentido de que hubieron como diferentes sectores un primer tramo donde era como muy sube baja muy rompe piernas que aproximadamente si no he calculado mal en tres kilómetros calculamos 200 un poco menos quizá de positivos y después nada pues fue un tramo como un poquito de ligera bajada tal con tiralera y luego surqueando lo que era alrededor del castillo que aquello era espectacular no veías todo allí hacia abajo y lo que más me gustó hablando de recorrido de sin insulina un de estos áculos cuando entras al pueblo es decir la bajada de traete de golpe entras al pueblo y es todo el final no todo el público está reventado y ves todo lo que hay allí es un tramo es una parte súper emocionante no para mí y luego en cuanto a obstáculos me parece no sé bastante bien distribuido un inicio con obstáculos de carga y tal bastante bastante lejanos para que no para que no hayan aglomeraciones no en ningún obstáculo así de suspensión los primeros metros y tal y luego bueno diferentes obstáculos de suspensión bien divididos en diferentes kilómetros si el 3 que si el 5 con las monkeys con los anillas con con los ganchos no recuerdo bien el nombre y bueno lo lo que tiene toda carrera no así que que quiere enmarcar ese final que al final pues tienes una serie de combos de suspensión que es lo que determina quién quién va a ganar muchas carreras o quién va a quedar una posición por delante o por detrás así que eso en resumen un poco tuviste que repetir algún obstáculo no esta vez no no siempre es así pero está bien pues cuéntanos cómo la viviste bueno yo hice el reconocimiento el día anterior es decir que iba con cierta ventaja no y nada pues en cuanto a relación con competidores o en relación a mi sensación más y las sensaciones en cuanto a nivel personal o en cuanto al ámbito de corredores o tú a valer que era una pregunta para mí claro que me quedaba un poco pillado digo desde la salida nervios estrategia vale 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 me coloqué en el quinto fui a rebufo vale 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 sí 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 no llega al inicio como todas las carreras imagino que todos los corredores y tal muchísimos nervios no el momento que ya hacen la cuenta atrás ya empiezas a saltar rebotar y pistole trazo de salida y empiezo yendo a mi ritmo yo normalmente voy a sube bajas a las sensaciones de recupero bastante rápido pero también me fatigó quizá más rápido de que cualquier atleta no son diferentes estrategias considero entonces nada pues empieza a un ritmo muy fuerte hasta pasado las escaleras en el kilómetro 3 más o menos que ahí empieza a aflojar un poquito me mantenía en cabeza quizá unos 31 minuto de 30 segundos un minuto de cristian por dar que estaba en ese momento detrás y pericas y todos muy cerca y después ya me ellos me pillan no han en un arrastre de ruedas antes del tramo trialero y después de la colleja del cid el obstáculo de la colleja del cid ahí me alcanzan y perica se impone a un ritmo increíble no vienen también de cerca cristian jodat y víctor martín también víctor martín tocar estaba bastante cerca pero perica súper destacable no empezó con un ritmo y intentó ir a rebufo detrás suyo y bueno ya con el chip no de decir no le sigo es decir no voy a llegar a su ritmo no me va a reventar y bueno pues trato de pensar en decir bueno vale no vale que no estés al lado suyo ni que vayas a pensar en ganar y tal pero intenta que haya la menor distancia posible el menor tiempo posible porque puede pasar cualquier cosa y nada pues al final vamos juntos por el tramo de sagunto el tramo este de traer sube baja y al castillo digo y nada llega un momento donde me medio atasco pero no llego a caer ni a repetir el obstáculo del global grip y hay pericas me sacó un pelín de ventaja luego consigo remontar un poco y bueno me posiciono en cabeza y tal voy voy corriendo y nada cuando ya llegamos al tramo del pueblo pues con esa sensación esos nervios de decir ostras no sé cuánto habrá del siguiente corredor no no sé ni quién será no sé cuánto habrá y estaba pues un poco también como decir no sé qué ritmo llevar no aún del todo y nada bueno pues intento ir a las sensaciones intento verme rápido pero cómoda en la bajada porque al ser bajada pues digo voy a intentar recuperar yendo rápido y bueno pasado al obstáculo y bueno desde este obstáculo nada me doy cuenta que era un obstáculo largo y ahí me fijo que estoy con bastante distanciado del siguiente corredor no que ya veía pericas bajar súper potente también y nada llegó al campo final pueblo súper emocionado no de con casi ganas de llorar porque no me lo creía no es llevo cuatro años corriendo y no ha sido ese atleta de decir es mi primera carrera en destacó voy a ganar sino que llevo tiempo ya intentando luchar y tal y por eso no sé no me lo no me lo creía y llegaron los obstáculos finales y digo bueno tómalos con calma sé preciso sé pero ligero no te pauses no y así fue y así fue que llegó al final y yoga meta no tocando la última campana con mucha emoción y mucha fuerza y nada super bien para tiene que ser emocionante no cuanto menos emocionante y muchísimo también sobre todo a mi madre no que siempre me acompaña en todas las carreras y tal y es la que mejor me conoce la que mejor sabe cómo me encuentro no y claro es la primera que intento buscar no cuando llegó allí delante de todo el público muy emocionante todo hola hola ya la última parte tres cosas buenas tres cosas malas cosas malas detallitos vale a mejorar o críticas constructivas vale no vale pues empezando por ejemplo por las cosas buenas algo con lo que me llevo es que está súper bien señalizado que es algo es algo prioritario yo creo porque al final somos corregos no es decir vamos corriendo y en todo momento tienes que ver señalizaciones por todos lados porque es que si no no tiene sentido la carrera no y la verdad es que muy bien después segundo lugar lo que es la distribución como había comentado de que no se veía como mucha coherencia en los diferentes sitios diferentes obstáculos unos más metabólicos otros más de suspensión y el tramo este final no que determina no las posiciones que ha pasado en a lo largo de la carrera en diferentes corredores y y después él el otro detalle es también la distribución del recorrido no en el ambiente todo todo en sí en general también lo veo lo veo bastante 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 bien dónde están los habituamientos colocados en la distribución en sí bastante y las cosas malas los detallitos si al final son detalles que son difíciles de encontrar porque la verdad es que me gustó bastante pero por ejemplo yo cuando le pregunté a mi madre te pido por sorpresa cuando llegué o iban diciendo cómo iban los primeros corredores no y quizá bueno quizá estaría bien no de que vaya analizando los primeros corredores se acercan a mitad de carrera o decir a lo mejor sin necesidad de nombres sino pero más que nada para saber cuándo van a llegar los primeros y conocía por sorpresa vale esto es un detalle sí y después por ejemplo ya no hablando por nosotros sino por gente que a lo mejor hace su primera carrera y dice no sé cuántos son ni nueve kilómetros nosotros pues vamos con el reloj miramos ritmos tal cual hay gente que es popular va a hacer su primera carrera y no sabe por dónde van y cuánto le falta y quizá poner un cartelito de kilómetro 1 kilómetro 2 kilómetro 3 o vaya te queda poco no sé no incluso un cartel con el nombre del obstáculo es decir puede puede estar bien vale si llevas dos no sé si tienes alguna más es difícil sacar más claro es complicado que vaya fallando claro si con esas dos que fíjate tampoco son críticas ahí como no son como detalles a mejorar y mucho menos significa que se llama la carrera por ello la última pregunta que te quiero hacer antes de despedir es no tiene nada que ver con la carrera qué pulsera tiene el templo hoyo a la naranja la naranja no vale 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 ya está era eso tenía ello la curiosidad y yo voy a preguntarle vale vale ya está pues muchas gracias por este ratito no me parece a ti david perfecto